No, al Facuto. Ah, al Facuto. No, no, no. Creo que después traemos los salamines y los comemos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I left my mind. Fly fish, pez volados. Cuando crucé la línea del Ecuador por primera vez me hicieron un bautismo, me embadurnaron. Viste, está alrededor de uno. Y te hacen una ceremonia. A unos los pintan, a otros los atan. Pez volador me pusieron. En el año 67. Tenía 23 años. Alcemos nuestras copas, aquí en el viejo bar. Que mientras haya amigos, dan ganas de cantar. Salud amigos y público. Quiero invitarlos a recorrer, a dar la vuelta al mundo completo conmigo. Pueden ir subiendo al barco. Tengan cuidado que las carreras no están. No, no, no. Bueno, vamos a navegar. Contra Maestra Leiva. El teatro documental consiste básicamente en llevar a escena el relato de vida de una persona. En el caso de Ferro White es algún trabajador del puerto o del ferrocarril. Alguna obra de teatro documental es igual a otra. Cada función es distinta. Por el público, porque hay un amigo en el público, porque hay un vecino, porque ese día tenía ganas de que un relato se estire más, otro se acorta, también influye lo anímico. El trabajo de poner ese cuerpo en escena depende mucho de la persona y depende de qué haya hecho durante su vida. Parte del trabajo de teatro documental es trabajar con relatos que los intérpretes ya tienen incorporados, porque los han contado en reuniones familiares, en reuniones de amigos, y ponernos en movimiento con el cuerpo. No es que uno les da un guión y ellos ensayan. Ellos se manejan de esa manera, porque en realidad eso está potenciado, pero es algo que ya está en su vida. Ah, le voy a contar algo. Mira, me doliaba la muera. Voy a un dentista. Mira, te voy a sentar acá. El consultorio de Calia va muy bien. Es cierto, buenísimo. Yo no estoy definido con ese pero no...? Eso me dejó la de claseradora. Y me puso un bol scale de las cuatro. Se me sentó acá el claseradro. Se me travendo hacia ahí... Y me travi다고 sentía la hermanita, Naruto no me travi Tea, porque en realidad suкр這邊 no me nieGG! Bastando ahí. Seב� going, se le va... está terminado. La abuela no estaba en el tabú, me coció, yo no recuerdo el poema de la pastillita, yo no sentí nada, too much ice cream, mucho helado, no drink. Entonces cuando estaba pelotos pechitos en el Horizon Bar ahí, ya no se merece, en muchos casos no dice el de tiempo. El trabajo de hacer una puesta de teatro documental requiere muchas etapas, las voy descubriendo a la medida que vamos haciendo las obras. Hace 5 años casi cuando empezamos teatro documental, yo entendía claramente que el proceso estaba íntimamente relacionado con el relato, que es obvio, pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que es como si hubiera más de un tipo de memoria. No hay una sola manera de recordar y en la medida que iba avanzando empecé a aprender cómo ingresar en esas memorias. Hay una memoria que es la inmediata, que es la que uno recurre, que es la memoria del recuerdo que se repite muchas veces y ese recuerdo uno lo toma y empieza después a hacerle preguntas. Pero después cuando el recuerdo empieza a entrar en movimiento, cuando ya deja de estar casi como esta función de entrevistado y pasa a la instancia de ponerlo en otro lugar que la palabra, algo se suma, sucede que aparece como una segunda memoria que yo digo que se desprende del cuerpo pero debe ser algo más complejo que eso, que tiene que ver con que ese recuerdo no estaba ni presente en él. Y empiezo a descubrir en el ensayo que él se conmueve o ellos se conmueven en descubrir que no solamente están copiando un pasado o una historia sino que la están haciendo de nuevo. Él no está contando su vida, está creando su vida. Y me siento bien porque estoy expresándome en algo que me gusta. Yo en ese momento me posesiono, no veo el público, Charlie inclusive, pero estoy recordando el viaje y recuerdo a mis amigos. Por eso hice este pequeño papel. Me olvidé de una y la corté aparte. Mirá, estábamos en Hilo Hilo City, en la segunda capital de Filipinas, una ciudad portuaria muy importante. Y ahí en Hilo Hilo hay taxis humanos. Un filipino con un carro atado, bolsas en los pies atadas y transportan gente, son taxis humanos. Y el pechito dice, si, venís, le llevamos a dar una vuelta. El filipino lo mira y dice, no, 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 no. Y yo callaba, porqui, porqui, le dijo. Y siguió corriendo el filipinito. Y el pecho le larune esa bruto, viste. Y después me dice, chapa, dice, ¿qué es porqui? ¿Te trató de cerdo? Le digo, seguí comiendo no mal. Capiar significa enfrentar la corriente que no te pegue a la zona del costado porque te pones la vuelta. En las horas, 6 meses, 6 meses, 7 meses. Le basta la prueba y cae todo el agua, se va a parar a poco. Ahí viene otro. Una cosa que es interesante de Flying Fish es que es quizá la obra de las cuatro que se han producido hasta ahora dentro del proyecto que más responde a la consigna un documental en vivo. Porque en realidad genera, a partir de mi presencia en la escena como documentalista, una escena ambigua que uno no sabe bien si es una puesta en escena de teatro o documental o es la filmación de una obra de teatro. Es como si un arte u oficio, digamos, que es el del documental, tensara a otro que es el de la escena y que genera una situación difícil de definir. Y esa cosa difícil de definir me parece que es lo que habilita el espacio para que hable Roberto. Esa es la victoria que viene. Esa es la victoria que viene. Esa es la victoria que viene. Pero regí la cantina llora siempre en esta época. Muchas filosofías